Feliz aniversario, comunidad campesina de Pampas Chico Recuayancas, lunes 22 de julio celebra sus 95 años de creación rumbo a su centenario, tierra progresista y maravillosa de Pampas Chico, imponente como su atún machay, bosque de piedras y fortaleza de payauta una maravilla en los andes de las vertientes de Recuay. Esta fiesta apoteósica estará amenizado por la poderosa orquesta de Akia Voloknesi, con la presentación de las marchanas. Inca y sus payas El baile de los negritos de Pampas Chico Con una presentación de embajadas de platos típicos de la zona para degustar. Vamos todos a celebrar el aniversario 95 de la comunidad campesina de Pampas Chico, bienvenido sean todos a esta fiesta del pueblo, tú serás nuestro invitados de honor, te esperamos.